Y esta vez estamos aquí acompañados por Busy y Johnny Vlogs ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué os estáis escondiendo? ¿Por qué os ponéis aquí? Porque sabéis que os tenéis que esconder de la porra policial, ¿eh? Porque te hace pa, pa, pa De la porra, de la perra, no No, de la perra, no, de la porra policial Estamos aquí para hacer un escondite de policías y ladrones Y por eso estamos aquí en la comisaría, mirad La comisaría policial Pero no es una policía cualquiera Porque además hay montaña rusa, hay un globo por aquí No sé por qué, pero hay un globo A un barco, pues porque a mí me sobran los barcos y los flex Y eso ¡Hala, pues empiezo yo, empiezo yo! A ver, y... ¡No! ¡Soy policía! Yo me convierto en policía y vosotros los ladrones ya tenéis que empezar a correr de mí ¡Ocho, nueve y diez! ¡Voy para allá! ¡Veo a alguien por aquí! Yo me la juego, yo me la juego Yo me la juego, yo corro mucho y no me atrapa Creo que es musicato, creo que es musicato Que va a pillar por mi por la policía Si le llevo a alguien, perdona la vida A ver, si me llevas hasta el Flux que se está riendo Pues perdona la vida ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué agujero de ahí en la arena! ¡Qué agujero! ¡Ese agujero! ¡¿Qué aposo?! ¡Estos murieron! ¡Estás a morir! ¡A un policía no se le vacila! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Me cago en todo! ¡¿Qué es lo que quieres que esté aquí?! ¡Vente por acá! ¡Ahora no sé qué me estoy siguiendo! ¡Ustedes otras, otras! ¡Pero por qué vienes a por mí?! ¡Ah, John! ¡Estás tú por aquí, compañero! ¡No, no, no, no! Pues mira, otro policía ¡No voy a pillar! ¡No voy a pillar! ¡No, no! ¡Reinserción social! ¡Eh! ¡¿Quién es este?! ¡¿Quién es este?! ¡¿Quién es este?! ¡¿Qué trombo?! ¡¿Quién es para acá?! ¡Adiós, Sulicato! ¡Adiós! ¡Adiós, musicato, adiós! ¡Adiós, aquí el otro! ¿Dónde estás? ¿Dónde es aquí? ¡Adiós, amigos! ¡Tío, me estás liando! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Adiós! ¡Sulicato, ya no le digas! Hola, buenas tardes Vale, yo voy a pillar las cosas de policía y ya voy al ataque ¡Flex, Flex, cuenta hasta el 3! ¡Adiós, Flex! ¡Ven por aquí, Flex! ¡Ven por aquí! ¡Espera, no puedo correr! ¡Ven para acá, Flex! ¡Hagamos un trato! ¡Dale, dale! ¡Esta huyendo, Flex! ¡Eeeeh! ¡A por él! ¡Eeeeh! ¡Evasión, evasión policial! ¡Pero se está huyendo! ¡La vamos a meter a la cárcel! ¡Pero se está huyendo! ¡Exacto! ¡Al pozo con él! ¡Al pozo con él! ¡Policía herido, chicos! ¡Policía herido! ¡Me he perdido! ¡¿Dónde está, condenadas? ¡La barra! ¿Qué barra? ¿Qué dice? ¿De dónde está? ¡Ah! ¡Hombre, qué tal! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasó? ¡A por él! ¡Pero hazme! ¡Pero por qué no lo seguís! ¡Hátenle sándwich, me cago a vuestra prima! ¡Esta es la oportunidad! ¡Esta es! ¡Para foto! ¡Aquí, aquí! ¡Aaaaaaah! ¡Eh! ¡Lecillo, lecillo, lecillo! ¡Ahí! ¡Es tu toque! ¡Pecillo! ¡Empújame, empújame! ¡Me rindo, me rindo, me rindo! ¡Reinserción social! ¡Me rindo! ¡Empújense! ¡Empújense! ¿Qué te pasó? ¡Bien! A la cárcel Madre mía, si es que soy el mejor policía de la zona Todos los ladrones me temen Pues yo ya no puedo ser otra vez policía Así que ya voy siendo directamente ladrón Así que, ¿qué le da de vosotros primero? Pues mira, el que tiene los huevos Tiene la gallina, así que le doy yo Sí, ladrón, madre mía El policía, madre mía Musi, el policía, se van a enterar Ladrones Yo ya me voy corriendo de aquí, recuerda que tienes que contar Hasta 10, intentar cazarnos o pillarnos Y matarnos a la cárcel ¿Este es nuestro nuevo escondite? Va, este es Así, así La, bueno, un segundo y ya no están A ver A ver, ¿dónde están? Pero no es eso, dejado en tu privada No tienen, no Veo aquí al preso, al preso Número 2 Estamos corriendo por el mapa No, no me tires, no me tires No No me he comentado Corre, corre, corre ¿Qué pasa John? Vas a acompañarme, compis Ah, hay un traidor Qué buena acompañante Ay, qué bobo, qué bobo ¿Por qué? Pero, es verdad ah no me voy a estar listo oe lanza un cohetito de festival ay despata que no tu eres dios ya estamos en tu no vale 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 ya lo tenemos ya lo tenemos corre a la carcel la familia nunca se abandonan a esparta a la familia yo soy pablo escomora a mi nadie me pilla corre eh traicion es un policial طaja calma la familia mí me gusta esconder pero si no lo vamos a pillar en la edad paszyka estoy pasando melos muy bien encima de una montaña en que crearon rusos para que quieres saber eso JGO a esas perros A ah Quien es ahora el de la bala policiales toma bala policial tomo borro policial Ya está ya vais a pillar os queda un poquito para que no se note que estemos aquí Ahí están ahí están No viene por mí ¿Vienes tits? ¡Tren! ¡Shit! 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 ¡Me he pegado! ¡No! ¡No! Ese le está pepe pegando al policial ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Me he pegado! ¡Me he pegado! ¡Me he pegado! ¡Me he pegado! ¡John! ¡Deja de atravesar! ¡No! ¡No! ¡Está en la casita! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Deja de pegarme yo! ¡Te recordaré como un héroe! ¡No! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quieres a pegarme? ¡No! ¡Me ha dado! ¡Estoy tocado! ¡Estoy tocado! ¡Ahí está! ¡No vaya a ser que me vuelva a dar! ¡Porque como me vuelva a dar te juro que lo mata! ¡Aaah! ¡Vais a tener un link para donar! ¡Pero que va a donar al servidor! ¡De manera que así vais a poder donar al servidor! ¡Y a cambio vais a tener rango! ¡Además de que claramente yo lo voy a saber! Y pues os voy a llevar aún más en mi cocono Porque os jambo un montón a todos Así que ya sabéis Tenéis la IP del servidor en la descripción Por si acaso os queréis pasar y pues probar modalidades Que tiene un montón de cositas muy chulas Y también si queréis donarme o cualquiera de esas cosas Pues tenéis en la zona para donar Pues en la descripción Y ahora sí no me enrollo más Y... Y os dejo con la despedida real del vídeo Que por cierto espero que os haya encantado un montonazo Recordad que esta vez es la meta de 7000 likes O sea que espero que le deis todos al botón de like Y lo pedéis si es que os ha gustado Que yo llevo ya mucho rato editando Y estoy cansaico, cansaico Así que os dejo con la despedida Antes de dejaros con el final También os quería decir Que el 50% de la gente que ve mis vídeos Que no está suscrita O sea más del 50% ¿Cómo puede ser que veáis mis vídeos Y no os suscribáis? Dadle ya al botón de suscribirse Y a la campanita Y a todo le tenéis que dar Es que no me puedo creer Os vais a las analytics Y más del 50% no está suscrito al canal Que no puede ser ¿Qué falta de respeto es esa por favor? O sea que ya A ver te doy 5 segundos para que te suscribas Va 5, 4, 3, 2, 1 ¿Ya te has suscrito? Así me gusta Y le das a la campanita Y al like También le das al like Y te pasas por los canales de los compañeros ¿Vale? Espero que lo hagas eh ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Que te llevan el cocoro! Y que espero que estés allá Encantado el vídeo Y recordad que si os dejo Podéis dejar un pedazo de like Y os de agradecer Un botolazo También pasar por los canales Del musicato De Johnny Y del Stitch este raro Y dejarle un like Y suscribiros que también se agradece Un botolazo También tenéis mis redes sociales Allá abajo Para que me sigáis Y apoyáis un botolazo Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!